Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Salud Conectada. En el caso de hoy vamos a conocer una herramienta muy interesante que nos va a facilitar mucho las cosas a la hora de trabajar en redes sociales, a la hora de publicar nuestros artículos o los artículos que seguimos de otros blogs, de otras páginas web. Y esta herramienta, como estáis viendo, es Buffer. Y se llama así porque Buffer en informática no es más que el almacenamiento temporal de información digital que queda a la espera de ser tratada. Y es algo así como lo que tienen los reproductores de vídeo e internet que lo que hacen es ir descargando previamente los datos del vídeo de tal manera que siempre tienen contenido y en el caso de que haya cortes de conexión pues no se produzcan cortes en la reproducción del vídeo. Pues un Buffer en este caso lo que va a ser es un almacenamiento temporal de información, en este caso de contenidos, que nos va a permitir que no se publiquen todos nuestros contenidos de golpe, sino que lo hagan según una programación que nosotros le digamos. Y eso es muy interesante y por eso me gusta esta herramienta porque muchas veces cuando hacemos ese proceso de curación de contenidos pues encontramos demasiados artículos que nos interesan y los publicamos todos de golpe. Con lo cual pues conseguimos, por un lado, aturdir a nuestros seguidores y por otro lado, pues no, que no tengan ese impacto que nos gustaría que tuvieran. Bueno, pues para todos aquellos que habéis preguntado qué herramientas utilizo y qué herramientas son eficaces para hacer esta programación de artículos en redes sociales, pues en estos momentos Buffer es mi favorita. Bien, como vamos a ver, Buffer es una herramienta que es de tipo freemium, es decir, nos ofrece una serie de funcionalidades gratuitas y otras más avanzadas bajo un plan de pago. En este caso vamos a ver la versión gratuita que para el uso que le vamos a dar nosotros pues es más que suficiente. En el caso de que ya queréis hacer un uso mucho más profesional pues tendréis que haceros el plan de pago que en este caso, como podéis ver, es de 102 dólares al año y que con él pues vamos a tener unas funcionalidades, como digo, avanzadas que nos va a permitir pues hacer una curación de contenidos, digamos, más profesional. Pero bueno, como digo, el plan gratuito es más que suficiente y vamos a ver en este caso cómo funcionaría y qué nos permite esta herramienta. Bien, vamos a hacer un login. En este caso yo ya tengo mi propia cuenta. En el caso de que no la tengáis pues podréis hacerla asociando cualquiera de los perfiles sociales como siempre que tengáis. Vamos a entrar a través de Twitter, por ejemplo. Y bien, este sería el escritorio de la herramienta y como veis pues tiene distintas partes, ¿no? En la parte izquierda aparecen las cuentas que en mi caso tengo conectadas. Deciros que con el plan gratuito podéis conectar un máximo de cinco perfiles sociales. Es decir, si nosotros nos vamos aquí podríamos conectar cualquiera de estas cuentas sociales de tal manera que va a ser la propia herramienta una vez que nosotros la autoricemos desde nuestros perfiles sociales la que se encargue de publicar en nuestro nombre. Bien, en este caso, como veis, yo ya tengo conectado Twitter, LinkedIn y tengo conectado a mi página de Facebook y es algo conectada. En el caso de que no tuvieramos ninguna cuenta conectada pues simplemente nos llevaría a Facebook y le autorizaríamos a utilizar Buffer en nuestro nombre y ya quedarían conectadas a nuestra cuenta tal y como las tengo yo conectadas aquí. Bien, vamos a volver a nuestro escritorio para ver realmente cómo podemos nosotros publicar a través de esta herramienta para publicar en las distintas redes sociales. Fijaros que ahora mismo está activa la cuenta de Twitter. Podríamos publicar también en nuestra cuenta de LinkedIn o en nuestra página, en este caso, de Facebook. Vamos a hacerlo, por ejemplo, a través de la página de Twitter. Podemos, por ejemplo, hacer clic sobre ella y decirle, por ejemplo, en redes sociales. Bien, y ahora viene lo realmente curioso de esta herramienta que es que podemos directamente nosotros publicar esta publicación en nuestra red, pero no tiene mucho sentido porque para ello podríamos haber ido directamente a Twitter y haberlo hecho o podemos enviarlo a nuestra cola de Buffer. Es decir, si nosotros hacemos clic, en este caso, a añadir a nuestra cola, pues el sistema nos dice que ya lo ha añadido a nuestro Buffer y si nosotros salimos de aquí, fijaros que nos aparece un poquito más abajo en nuestra cuenta. Fijaros que también tiene asociado una hora en la que podemos publicarlo. Si nosotros ahora publicamos otro y le damos a añadir a nuestra cola, lo que estamos haciendo es añadirlo al Buffer de tal manera que no se va a publicar inmediatamente, sino que de la misma forma que antes se añade a nuestro Buffer. Es decir, esta publicación se ha programado para publicarse hoy a las 9 y 24 de la noche y esta otra se ha programado para publicarse automáticamente a las 12 y 5 del mediodía. Es decir, todas las publicaciones que nosotros vayamos añadiendo aquí se van a ir almacenando de tal manera que se van a publicar consecutivamente en función de una programación que nosotros le hayamos asignado. ¿Y cómo podemos nosotros definir esa publicación? Pues simplemente nos vamos aquí al apartado de Agenda y en este caso pues le podemos marcar nosotros el número de publicaciones que queremos hacer. Deciros que en el plan gratuito solo tenemos un máximo de 10 publicaciones en cola, es decir, a partir de 10 publicaciones no nos va a dejar programar más y en este caso pues nosotros podemos decirle a qué hora queremos que se nos publique. Si por ejemplo queremos espaciar nuestras publicaciones para que no se publiquen todas de golpe sino que se distribuyan a lo largo del día pues podríamos decirle por ejemplo tal y como tengo yo en este caso que se publiquen a las 12, a las 4 o a las 9 de la noche. Podemos añadir otra más, podemos decirle a qué hora queremos que se publique por ejemplo a las 10 de la mañana y podemos cambiarle la programación en función de los días de tal manera que cada día pues podamos tener un ritmo distinto si nosotros lo deseamos así por ejemplo si nosotros queremos los fines de semana pues publicar a otras horas. Bien, de la misma forma podemos hacer para los distintos perfiles, es decir, podemos tener una programación similar o una programación individual para cada tipo de red social. Bien, si nosotros nos volvemos aquí a nuestra parte de contenido fijaros que ya se nos ha añadido esta nueva programación que acabamos de incluir. De la misma forma pues podríamos cambiarlo. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos cambiar el orden, por ejemplo, si queremos que esta publicación sea la siguiente pues simplemente la arrastraríamos al lugar donde nosotros queremos que se programe. Bien, ¿qué más cosas podemos hacer con cada programación? Pues podemos borrarla, podemos editarla si queremos cambiar el texto o añadir alguna imagen o si queremos incluso pues podemos darle a compartir en este momento de tal manera que si nosotros hacemos clic aquí pues podríamos publicarla en nuestro perfil de Twitter en este momento. Si nosotros esperamos unos segundos pues veremos que aquí en nuestra cuenta va a aparecer la nueva publicación. Fijaros que ya nos aparece aquí que tenemos un tweet nuevo, vamos a verle y efectivamente pues tenemos aquí ya nuestra publicación. Y bien, como digo, pues podemos publicar desde nuestro propio perfil de Buffer tanto de esta cuenta como si queremos pues nos podríamos ir a nuestra cuenta de LinkedIn y publicar lo que nosotros queramos y para cada publicación podemos como digo añadir fotos, añadir vídeos, podemos decirle que la publique simultáneamente en nuestras redes sociales, hemos visto antes que si hacemos clic sobre este botón nos lo añade nuestra cola en Buffer, pero si nosotros desplegamos esta ventana podemos compartirlo tanto de forma automática a través del ShareNow o podemos compartirlo como siguiente publicación si nosotros queremos forzar que sea la siguiente que se publique o también nos da la posibilidad de cambiar la programación y hacerlo en una fecha determinada. Y bien, aparte de la programación de publicaciones en Buffer pues tenemos también más cosas, podemos también trabajar en equipo aunque es una de las herramientas que está destinada en el plan avanzado, podemos también curar nuestro propio contenido a través de Buffer, es decir, añadir feeds de distintas webs y añadir directamente desde aquí los contenidos que vayan apareciendo nuevos por ejemplo de una página web. Tenemos también un sistema muy completo de analíticas que nos dice cuáles son los artículos que han recibido más me gusta o cuáles han sido los más populares de los que hemos nosotros publicado a través de Buffer y bien, nos pueden servir para saber un poco cuál es el impacto que tenemos en redes sociales. Y luego pues tenemos también una serie de opciones de configuración de nuestra cuenta. Bien, como veis es una herramienta muy útil para programar nuestras publicaciones en redes sociales y todavía incluso puede ser más ágil si nosotros hacemos uso de las distintas aplicaciones y extensiones que nos ofrece la herramienta. Es decir, por un lado tenemos aplicaciones tanto para iOS como para Android de tal manera que si nosotros enlazamos nuestra cuenta y vamos leyendo cualquier artículo en la web podemos añadirlo de una forma muy sencilla a Buffer a través del menú de compartir de nuestro teléfono. Tiene también como veis distintas extensiones para utilizarlas en conjunto con otro tipo de aplicaciones para poder publicar directamente desde ellas y a mí personalmente me gusta mucho la que ofrece para los navegadores en este caso para Chrome para Safari y para Firefox. En mi caso la tengo incluida en Chrome por eso me sale aquí que ya está añadida es esta precisamente y para que veáis cómo funciona de una forma muy rápida imaginaos que estáis leyendo este artículo por ejemplo de Salud Conectada y queréis publicarlo a través de Buffer pues únicamente tan sencillo como hacer clic en este botón y se nos despliega la caja de herramientas de publicación en Buffer de tal manera que podemos en este caso publicar en una o en varias redes sociales vamos a publicar por ejemplo en estas dos podríamos editar el texto podemos añadir una imagen a nuestra publicación y una vez que ya lo tengamos definido pues simplemente le damos a que nos lo añada la cola o en este caso le podemos decir por ejemplo que la comparta en este momento y ya la publicaría directamente de forma automática en nuestras redes sociales ya la ha publicado y ahora una vez más y nos vamos a nuestro perfil de Twitter nos aparece ya nuestra nueva publicación en este caso con el texto y la imagen que le hemos introducido fijaros que también nos usa un acortador propio de enlaces que en este caso lleva su propia extensión y nada más hemos visto cómo funciona esta excelente herramienta que nos permite programar publicaciones en redes sociales de una forma más o menos ordenada de una forma programada espero que os haya gustado que la probéis y si queréis comentarlo o decir si usáis esta u otras herramientas pues podéis hacerlo también en los comentarios y si os ha gustado este vídeo no dudéis en suscribiros en nuestro canal de YouTube para así recibir las actualizaciones y los nuevos vídeos muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!